Juntaron sus caminos, unieron sus destinos hace ya 50 años Y hoy siguen caminando, luchando y disfrutando y sumando cumpleaños No es fácil conseguirlo, para ello hay que olvidarse de pensar en uno mismo El otro es lo importante, mirar hacia adelante y hacer juntos el camino Para lograr el amor en la vida, hay que llorar, perdonar y reír Sentir que el sol sale cada mañana si estás junto a mí Sabrás que tienes amor en la vida, cuando respondas a esto que sí Solo puedo seguir adelante si estoy junto a ti Mis padres lo han logrado, siempre me han demostrado Que significa quererse El brillo en sus miradas, sus gestos, sus palabras y el amar sin detenerse No hay cosa más bonita, ni más grande en la vida, que el amor de una familia A mí no me ha faltado, mis padres lo han logrado, lo han hecho de maravilla Para lograr el amor en la vida, hay que llorar, perdonar y reír Sentir que el sol sale cada mañana si estás junto a mí Sabrás que tienes amor en la vida, cuando respondas a esto que sí Que solo puedo seguir adelante si estoy junto a ti Sabrás que tienes amor en la vida, cuando respondas a esto que sí Que solo puedo seguir adelante si estoy junto a ti Sabrás que tienes amor en la vida, cuando respondas a esto que sí Sabrás que tienes amor en la vida, cuando respondas a esto, NIK ¡GEVERNAS DE LA BRATA! ¡간 makers en la vida, cuando... ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video